Ok, ahora vamos a grabar las mañanitas, vamos a interpretar las mañanitas Recuerden ustedes que usamos para tocar las mañanitas el acorde de la mayor Como pueden ver esta posición, usamos el dedo 1 en la cuarta cuerda del segundo traste El dedo 2 en la tercera cuerda del segundo traste y el dedo 3 en la segunda cuerda del segundo traste Entonces, este es el acorde de la mayor Ahora vamos a usar también el acorde de mi mayor Así, que usamos el dedo 1 en la cuerda 3 del primer traste Usamos el dedo 2 en la cuerda 5 del segundo traste Y el dedo 3 en la cuerda 4 del segundo traste Ok, tenemos el acorde de mi mayor Y también vamos a usar el acorde de re mayor En la cual vamos a usar el dedo 1 en la cuerda 3 del segundo traste El dedo 2 en la cuerda 1 del segundo traste Y el dedo 3 en la cuerda 2 del tercer traste Ok Para comenzar, tienen que saber que en la nomenclatura americana los acordes son La mayor, la letra A Mi mayor, la letra E Y re mayor, la letra D Ok Para comenzar a tocar las mañanitas En la mano derecha Usamos el dedo pulgar Hacia abajo Y el resto de la mano Usamos dos veces hacia abajo Ok Entonces hacemos una vez hacia abajo Pulgar Y dos veces el resto de la mano Y sonaría así Ok Recuerden que Como anotaron ustedes en mi anterior clase Tenemos Dos veces la mayor Dos veces mi mayor Dos veces la mayor nuevamente Dos veces re mayor Dos veces la mayor Dos veces la mayor Tres Cuatro Dos veces mi mayor Dos Y dos veces la mayor Ok Ahora voy a cantarla Y ustedes podrán escuchar como quedaría Las mañanitas La primera parte Porque vamos a seguir viendo la segunda parte En las próximas clases Estas son Estas son Las mañanitas Que cantaba El rey David Hoy para ser Tu cumpleaños Te las cantamos Te las cantamos Así Ok Listo Ahora Lo que debemos saber Para poder cambiar rápidamente De acordes En cualquier canción Les había indicado Que podemos presionar En cada acorde Hacemos tres veces Una Dos Tres Levantando muy ligeramente Los dedos Una Dos Tres Y cambiamos A otro acorde Una Dos Tres Y volvemos a la anterior Una Dos Tres Luego vamos al acorde de re Una Dos Tres Volvemos a la Una Dos Y tres Perfecto Voy a volver a tocar Las mañanitas La primera parte Y espero que con eso Quede clara esta clase Estas son Las mañanitas Que cantaba El rey David Hoy por ser Tu cumpleaños Te las cantamos Así